Hey, buenas chiquis y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una noticia de un niño de 12 años que casi arruina a sus padres, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron, allá vamos. Axel, María y Alejandro. Saludos si estáis, ahora sí, empezamos con la historia del niño de 12 años. Pues resulta que el niño de 12 años quería ser youtuber para ganar pasta. Claro, para eso lo primero que debes de hacer es abrirte una cuenta en YouTube. Pues ¿qué hizo el niño en cuestión? Que estaba con un colega. Los locos se dieron de alta en Google AdWords, que es el servicio de publicidad de pago de Google. Los niños aportaron toda la documentación necesaria para darse de alta de este servicio de Google de pago, un correo electrónico y un número de cuenta de banco. ¿Cuál fue la sorpresa de la madre? Que tenía un cargo en el banco de más de 100.000 euros. Imaginaros la cara de la madre en ese momento, madre mía. Claro, la madre enseguida se puso en manos de abogados y enseguida se dieron cuenta de que había sido el niño de 12 años que había metido en un lío a sus padres. Por suerte, Google ha retirado la deuda de los 100.000 euros a los padres del niño en cuestión. ¿Mi opinión? El niño pensó, yo quiero ser el nuevo Rubius, cueste lo que cueste, y nunca mejor dicho, ¡bojojojo! Con esto queda claro que los padres tienen que vigilar más a sus hijos pequeños cuando están en internet. ¿Vosotros, amigos, qué castigo le pondréis al niño? Dejádmelo en los comentarios. Yo lo dejaría sin internet durante una larga temporada. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga, chicos, un fuerte abrazo. Adiós.